Hoy amigos es un día muy importante, hoy vamos a jugar un torneo por una skin gratis, así es gente, Fortnite ha regresado estos torneos por skins, por lo que hoy vamos a jugar la copa Nikkei Terry, un torneo donde si quedas entre los mejores mil duos de la región, te vas a llevar su skin gratis, su pico y su mochila, además gente este torneo está todavía más interesante, porque si logras hacer más de 30 eliminaciones en el torneo, también te vas a llevar su emote gratis, así que gente para el torneo de hoy tenía dos opciones, La primera opción era jugar con Romax, divertirme, sacar muchas risas pero sufrir para conseguir la skin, y la segunda opción era conseguir un pro player con Erning super chetado para revivírmela en este torneo y asegurar conseguir la skin, así que gente para el día de hoy nos fuimos con la opción número 2, por lo que hoy conseguimos a Slams, un niño pro player jugador de Fortnite super chetado que nos va a ayudar a conseguir la skin el día de hoy, espero no me trolee, espero haya tomado la decisión correcta, pero bueno si les gusta el video no olviden dejar su like, suscribirse y comenzamos con el torneo, y pues bueno gente para el torneo de hoy teníamos dos objetivos, el primero era hacer más de 315 puntos para conseguir la skin, y el segundo hacer más de 30 eliminaciones para conseguir el baile, entonces gente hoy tenía que ir en serio, hoy tenía que ir con todo, así que antes de jugar la primera partida decidí meterme tantito un mapa de creativo para practicar mis mecánicas, practicar mi peace control, no sé la verdad quería estar fino para el torneo, así que me puse a hacer unos ejercicios, y ya cuando me sentí listo ahora si dije ya vamos a jugar, por lo que arrancábamos el torneo confiados amigos, sabía que Slams era buenísimo, y yo venía caliente, venía con todo, entonces amigos el objetivo en esta primera partida era sencillo, íbamos a caer, íbamos a pelearle a todos, e íbamos a intentar conseguir muchas eliminaciones. 25 a 1, muerto, muerto 1, muerto 1, creo que está reviviendo acá, entonces si me puedes acompañar wey, voy a sacar la finish, a la derecha creo eh, ¿estás bien? está bien lagueado esto bro, buena, 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 mira, aquí está, está arriba del techo, está arriba del techo wey, está yéndose agachadito, son dos, son dos, le voy a dar al aura, 100, 100, 100, 100, me craquearon bro, ten cuidado, la aura está craqueada, buenísima, se lo matas, se lo matas, está jugando 0 construcción ese wey bro, 13 white, buena, vamos, 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 más kills wey, más kills, oh my god, te lo matas, muerto, 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 que buena, que buena pana, hay más eh, hay más, muerto, 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 está contigo el otro, buena slam, let's go boy, wey hay más, lo conee creo, lo conee, mi pared, me va a matar, te lo matas tú, me ha ido, me ha ido, me ha ido, ok, me va a curar, me va a curar, te lo matas wey, fíjate, trato de ayudar, qué buena, te gusta cono, buena wey, let's go, y hay más allá atrás eh, déjame curo y vamos wey, ando poniendo med hit, qué buena, voy a poner nitro, voy a poner nitro, muerto, 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 buena, let's go wey, vamos, qué fácil para nosotros, no bro, y si hacemos 30 kills wey, en todo el torneo, o sea, no en una partida, en todo el torneo, nos dan un emote wey, ya llevamos 10, oh shit, se lo matas, se lo matas pa, ahí va para arriba, buena, 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 let's go wey, vamos, estoy contigo, estoy contigo wey, te lo haces príncipe, mira, yo me puedo caer aquí abajo wey, tú haces todo wey, porque es un pro bro, ay, no es cierto, te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo, a ver si me puedo matar a este, muerto a este, te lo matas, buena wey, let's go bro, ay ay, revivieron wey, revivieron, men, 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 les está llegando más gente a esos weyes bro, está ahí abajo del puente bro, qué se pasa, no construye, cuando se lo vio, pongo nitro, mira qué coordinación, qué combinación wey, ¿cuánta el perro bro? perro del mal, te lo matas, no, le fallé, buena, 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 no sé dónde está el otro wey, ahí el vi, le podemos entrar con nitro, boom, que entro, que entro, que entro, mátalo, buena, let's go bro, no mira, están volando, están volando, viene uno, viene uno, que buena, yo no le di ni un triste tiro bro, 50, 50, 50, y le subió, y le subió más hizo este compa, me están matando wey, déjame curo, déjame curo, a ver si puedo, ¿puedes bajar conmigo? ¿puedes bajar conmigo? estoy en piso abajo, estoy en piso abajo, voy contigo, voy contigo, no, 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 voy a poner nitro, wey, nos están spameando horrible, ¿quieres que arcanes a correr? muerto uno, muerto uno, muerto uno, ¿cómo spamean estos panas? oh my god, que molesto es este wey me masaco volando wey, estoy frito wey oh my god que se puede hacer con tanto spam wey ey, pero fue una buena partida bro me sacaron volando gente, y además me estaban spameando con el arco, bien enfadosos la verdad aún así hicimos 17 eliminaciones que nos dejaban con 51 puntos no estaba siendo tan malo el arranque, simplemente nos faltó un empujoncito pero bueno gente, había que pasar a la siguiente partida y slams y yo decidimos que no íbamos a agachar la cabeza no nos íbamos a agüitar así que para esta segunda partida decidimos hacer exactamente lo mismo eso sí, esta vez íbamos a tener más cuidado pero otra vez íbamos a pelearla todos y esta vez sí lograríamos conseguir muchas eliminaciones tengo escopeta, tengo escopeta muerto, 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 muerto ok, tú córate, tú córate, córate no se ve bueno, no se ve bueno el wey no, 43, 46, 46 estaba huyendo pero no tengo balas muerto, muerto, muerto buena, buena, buenísima wey lo tengo 60, 60 1 HP el verde, 1 HP el verde no tengo muchas balas brother 18 buena buena, lo matas, que buena no sé dónde está el otro adentro, adentro muerto, muerto, muerto ay wey, dios mío la seguimos rompiendo bro no me digas que vienen no le pegué un triste tiro wey dime que tú me tiro aquí, me tiro aquí ok, me boxeo los tenemos que matar wey me sacó 94 al Travis, 94 al Travis oh my god no, cómo le fallé eso una vida al Travis, una vida al Travis fuera broma creo que esto es mi pared esto es mi pared muerto, 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 muerto ok, adentro crack muertos, muertos, muertos let's go esto no para bro esto no se detiene a ver wey, aquí hay más gente 50, 50, 50 uy, con qué me dio wey muerto, muerto, muerto qué buena, qué buena padre le saqué volando muerto, muerto también muerto también let's go bro ok, lo matamos, lo matamos ya está aquí, ya está aquí 30, 1 oh my god no, no tengo muchos más yo te lo tienes que hacer wey te lo tienes que hacer tú wey 30, otro 300 de más hack me faltó un tiro wey faltó un tiro 25 white al fin de sol buena, buena, buena buenísima, buenísima lo matamos al otro lo matamos al otro no sé dónde está crack, 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 crack qué buena, qué buena, qué buena lo ves, lo ves buena wey, let's go bro gente, gente, gente wey, wey, wey están mencitos bro o maybe son los mejores 50, 50, 1 50, 1 buena crack, ya está uno podemos entrar con nitro eh acuérdate, acuérdate qué buena, qué buena, qué buena el otro no sé dónde está estás con él aquí están mí muerto, muerto, muerto muerto también, muerto también no dejan descansar estos compas bro técnicamente una kill más que saquemos y sacamos el emote y cumplimos el primer objetivo wey en dos partidas wey somos unos cracks no hay nadie oh, sí, hay alguien, sí, hay alguien ten cuidado oh, me pegaron un buen wey déjame curo y te ayudo bro se ven maletas los matamos, los matamos, los matamos los matamos, los matamos, bro a total de tomar a altura dale no sé cuidado creo que llega pum, 36 muerto uno, muerto uno, muerto uno wey 36 al otro 36 al otro no crack, no crack, no crack te lo matas eh 16 white muerto, muerto, muerto buena wey let's go bro qué fácil, qué fácil esto wey dale wey lo logramos llegamos hasta el final wey somos unos cracks nada más ahora hay que ganar la partida ok megunyo están detrás de la roca hay aguas o tal vez están abajo del puente sí, aquí está, aquí está oh, me dio 43, 43, le di 43 crack, crack, crack qué buena, qué buena, qué buena te lo matas wey te lo matas literal a ver muerto, adiós wey a dormir bro nice, 102 puntitos let's go wey la zona no cerró mal ¿quiere usar nitro? dale, dale vámonos aquí eh esa es ballesta, esa es ballesta eh, ten cuidado no tienes a alguien aquí me pegaron la ballesta wey estoy fino, estoy fino, estoy fino lo, lo mandé a zona lo mandé a zona 48, guay saco la kill, saco la kill bueno, bueno, bueno ¿dónde está exactamente? está aquí al lado de nosotros dale ¿le rompes? muerto, muerto, muerto había un loot del wey al zona, no sé dónde terminó ah, aquí ha terminado me van a ganar el loot sal, 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 sal ok hay que entrar, hay que entrar hay que entrar corre, corre me dieron tantillo va a curarnos otra vez usamos nitro y tratamos de adelantarnos lo más que podamos no, ya empezaron esos weyes bro vamos a ver nitro y nos vamos dale, corre, 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 corre aquí hay alguien 80 un poco, ¿no? ay, no puede ser, wey iba a matar a uno pero me llevan por atrás ¿tienes curas whites? sí ok, ahí te alcanzo, ahí te alcanzo estoy súper chido dale, dale, dale ahí te alcanzo, pan ahí te alcanzo estoy contigo, estoy contigo ok, si vemos a nevermind, wey me bajaron mucha vida regresa a la zona, eh regresa entró conmigo, wey no lo vi, no lo vi juega tú, juega tú tú puedes, tú puedes, tú puedes yo confío en ti yo confío en ti venga mi slam no, buena, wey buena mira, lo importante de esto es que ya tenemos 34 kills, wey ya tenemos el limo ahora conseguir la skin, wey ¿qué les puedo decir, gente? otra vez 17 kills y con esto ya cumplíamos el primer objetivo de hacer más de 30 eliminaciones eso sí, aún faltaba mucho para llegar a los 315 puntos que ocupábamos para ganar la skin pero con 116 estábamos bien para la partida 3 adivinen otra vez Slams y yo dijimos brother, hay que ir por kills porque nos estamos rifando estamos sacando un nivel tremendo vimos que mucha gente cayó en el spot así que dijimos vamos a pelearle entonces, gente sería posible podríamos lograrlo 3 partidas seguidas haciendo muchas eliminaciones pues no sé pero por lo menos lo íbamos a intentar muerto, muerto, muerto qué buena, qué buena, qué buena el otro, wey, está paniqueando está paniqueado 20 20 muerto, muerto, muerto let's go 81 a la 11, a la 11 ¿estás contigo? 80, 80 a la Lara Croft muerto una qué buena 28, wey 28, wey muerto, muerto, muerto buena, buena, buena nice ¿qué se cree llegándonos la gente aquí, wey? llega más gente sí, sí, sí se están rompiendo todo, wey no, se me lanzaron aquí no, no puedo salir no te los haces, te los haces oh my god te encontraron justo, what a la bestia con el nitro, wey yes, yes, wey ni modo partida rapidita, cortita pero bonita bestia gente por más que eliminábamos gente en el spot seguían llegando más y más entonces caímos como guerreros peleando hasta el final pero bueno gente no había por qué agüitarse simplemente teníamos que darle vuelta a la página y sabíamos que después de una mala partida siempre podía venir una buena en la partida 4 ya mejor decidimos jugar más tranquilitos cambiar de spot caer en un lugar donde no cayera tanta gente y en lugar de buscar tanta pelea y tantas eliminaciones la verdad simplemente quisimos farmear, lootear para llegar con buen loot hasta el final aquí también comenzamos a jugar un poquito más camperos más escondidos porque este torneo premiaba mucho el posicionamiento así que no queríamos arriesgar nada y pues venga gente la verdad es que seguimos esta estrategia bastante bien simplemente nos dedicamos a rotar y agarrar una buena posición y una vez llegamos hasta el final ahora si era momento de ponernos las pilas e intentar ganar la cuarta partida 25 al rosa de aquí abajo podríamos hasta meternos de con nitro porque están bien separados 44 crack ok te lo matas que buena que buena que buena ahora si ya con esa kill hay que ganar esto no se rosa wey let's go wey este juego quiere que ganemos esta pero nos merecemos la win te sigo no me detengo wey no me detengo tienes uno atrás lo crack aquí es 119 muerto 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 ahí en la roja creo que puedo agarrar el body literal está aquí arriba no sé dónde quedó el body la verdad aquí está el solo aquí está el solo no déjalo déjalo bueno ni modo dale dale ya lo había revivido ya lo había revivido aquí hay uno literal 58 muerto 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 ahí queda zona ahí queda zona ahí queda zona bueno me metieron un trancazo voy a ir a zona voy a ir a zona voy de atrás suyo buena que buena que buena pana muerto 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 el que la bajaste 100 tienes una atrás tienes una atrás ok subo 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 si puedes cuérate si puedes cuérate dale te sigo te sigo te sigo ahí está lo que quieran ahí está este literal muerto 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 buena 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 agarra loot agarra loot nice genial 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 voy a ir construyendo nada más pero ahorita usamos nitro nada más para que la zona no te toque voy a echar un nitro y vamos corriendo ok podemos ponernos full ahead si 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 bueno 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 nice nice ok voy a meternos yo voy a meternos yo no es que el ballesta ya no se identificó wey ten te doy heart te doy heart toma toma ese de ballesta me está trolleando fuerte aquí entre aquí entré aquí quedate aquí quedate estamos chilenos ok se están peleando full arriba se están grifeando 20 si podemos subir si si podríamos o mínimo esprillar desde abajo no se no hay no nice es tu y tu es tu y tu es tu y tu creo que están en el árbol los tiré tengo la altura tengo la altura tengo la altura ay bro ah me boxeaste ok no estoy frito bro tú puedes tú puedes tú puedes puedes corre no nice try nice try buena wey top of those wey venga bestia gente quedamos en segundo lugar casi nos llevábamos esa victoria primera partida que jugábamos tranquilitos sin presión de hacer eliminaciones y lo hicimos bastante bien esto nos dejaba con 180 puntos y estábamos entre los mejores 200 duos del torneo que les puedo decir pura calidad pura finura slams y yo somos unos cracks pero venga gente había que jugar la partida número 5 porque aún nos faltaba mucho para esos 315 puntos que ocupábamos para conseguir la skin esta vez caímos donde mismo un lugar tranquilito farmeamos looteamos rotamos pero un dúo decidió que sería buena idea atacarnos por sorpresa nos bajaron mucha vida y desafortunadamente aunque dimos pelea nos terminaron eliminando sin hacer puntos en esta partida no pasa nada gente simplemente teníamos que tener más cuidado no podíamos dejar que el torneo se fuera de nuestras manos así que en la partida 6 decidimos regresar a nuestro spot original canchas cancheras cayendo aquí sabíamos que nos íbamos a terminar enfrentando a algún dúo pero con lo que no contábamos es que cayeron como 5 dúos aquí y no importaba si peleábamos o corríamos nos terminábamos topando a otro equipo una verdadera locura por más que intentamos salir vivos de cualquier manera posible terminaron eliminando a slams porque les digo había muchísima gente pero ya saben lo buen corredor que soy soy un experto escapista así que yo me pude salvar me pude meter a tormenta y pude cambiar un poquito en lo que la pelea se despejaba después de lootear y esconderme por un rato pude agarrar la tarjeta de slams pude irlo a revivir y otra vez estábamos de vuelta en la partida afortunadamente por más metidos que estuviéramos en zona esta temporada está muy fácil salir de tormenta porque tiene los nitros porque tiene los nuevos anillos que te mueves bien rápido así que aunque batallamos un poquito y estuvimos una gran cantidad de la partida en tormenta pudimos salir y pensábamos que ya la teníamos hecha ya habíamos salvado la sexta partida pero que les puedo decir gente en este juego nada es fácil porque mientras yo estaba escondido intentando ya volverme a juntar con slams me terminaron eliminando a mi gente así que ahora era el momento de slams de regresarme el favor ahora le tocaba a él salvar la partida él tenía que rifarse él tenía que sacársela y si lo lograba hacer estaríamos muy cerca de conseguir la skin llévanos a la tierra prometida wey tienes que hacer no me digas eso corre corre ay no inventes wey están escondidos ahí y te van a perseguir wey como van a campear así y luego te van a llegar gasta de tus nitros mejor que te los gases a morir wey la neta los voy a llevar con estos bros a la bestia a la bestia ponte ahí full boxeadote wey algo wey haz varias cajas para que no sepan que eres uno wey está bien wey está sacando puntos wey no tampoco tanto tampoco tanto te gastaste todo wey pero velado bueno estás vivo wey ahorita vas a matar a uno vas a agarrar sus cosas wey vamos a ganar la partida venga wey literal todos confiamos en ti tienes 400 más en total no te la vayas a meter un dúo nice nice to loot to loot wey te rifaste ahí full de todo full de todo mucho loot mucho loot los medkits quiero que te los quedes por si tienes que tanquear zona wey la neta porque ahí te va a estar complicadillo pero puedes ponerte en full metal nomás pues que no te vean wey que buena wey te la estás sacando bro puedes sacar una kill como la de ahorita también y no nomás chileala que tú ahora te tienes un buen de mats casi llegas a zona creo que ya estás en zona top 10 top 10 queda mucho top wey de regreso te regreso nice wey te están entrando te están entrando tiene metal nomás tiene metal no puede ser vas a tener que usar minis minis nitro te metes a zona y medkits luego luego pero tienes que poner escalera porque si no se te meten con nitro en una layer chill en una layer chill ahí maybe wey no hay de otra te ponen los dos minis luego luego bro top 9 wey sigues agarrando top top 8 wey tienes los medkits tienes los medkits cuando ya no puedas tienes los medkits para eso los agarramos 80 buena oh my god loot 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 puedes agarrar el fist el fist siphon man siphon man cuando ya no puedas te digo medkits 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 ya aguanta lo que puedas wey literal buena wey buena ya creo que nada más lo puedes tanquear ya no llegas un puntito más un puntito más wey ahí está nice 4 puntos más te rifaste wey buena yo cumplí mi misión wey te rediví y tu clocheaste bestia gente slams logró sacar un top 5 amigos logró rifársela el solo y eso nos mantenía vivos en el torneo gracias a su clocheada teníamos 227 puntos gente y todavía estábamos dentro del corte dentro de los mejores mil duos que conseguían la skin pero venga gente todavía nos faltaban poco menos de 100 puntos para asegurarla así que en la partida 7 no podíamos bajar la guardia aquí ya la verdad quisimos jugar 100% tranquilitos simplemente farmear lootear sin pelear y aquí es donde tomamos una decisión que muchos podrán criticar pero no podrán cuestionar mis métodos y es que encontramos un escondite donde no nos iban a encontrar jamás nadie nos iba a llegar y simplemente podríamos estar ahí sin que nadie nos moleste les digo estuvimos aquí platicando casi casi podría tirar el control y nadie nos iba a ver aquí pero bueno gente por más de que aquí estuve un muy buen rato esto no duraría para siempre porque ya saben que en este torneo así no se puede ganar entonces gente había llegado el momento de salir de nuestro escondite había llegado el momento de dar la cara y ya llegando al final de la partida era el momento de realmente demostrar los buenos que éramos ok mis slams fue divertido estar aquí contigo pero ya no creo que cierre aquí no va a cerrar aquí no tocó moverse tocó jugar ya yo te sigo cuando tú digas nos movemos nos movemos dale te sigo te sigo fuga venga wey otro final de partida ahí voy te sigo te sigo dale aquí estamos bien en la orilla bueno dale voy contigo llegué aquí usamos nitro yo creo dale ahorita si puedes ir dando un escopetazo o algo lo craqueaste lo craqueaste buena 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 56 white 56 white te lo matas te lo matas está ahí muerto 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 agárrate lo que puedas te sigo te sigo te sigo ok ok estoy detrás estoy detrás que buena pana aguas aguas no más ok dale te sigo pana me pegaron fuerte me pegaron fuerte voy a sobrevivir cuando vas a acercarme a zona porque me he visto y un poquito muerto es que ya me están dando ya me están dando todos me están dando me están saben que estoy white saben que estoy white voy a seguir contigo si maybe sobrevivo maybe sobrevivo no se me gaste todo ocupo que hagas daño ocupo que hagas daño yo ocupo un medkit cuando puedas darme un medkit a mi también me haría un favor 43 a 1 43 a 1 43 a 1 me voy a curar me voy a curar me voy a curar te voy a poner coca tengo 4 nitros todavía de verdad ocupamos hacer daño buena 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 ya no ocupamos hacer daño ya no ocupamos hacer daño ya no ocupamos si no cualquier cosa juega solo porque creo que se ocupa subir dale te sigo te sigo te sigo estoy subiendo estoy subiendo aquí ven entro link amigo muerto tienes medkit dame tienes que expandir si ocupas te dejas 60 ahí voy me lloran a finish estoy contigo me están dando no sé si pueden entrar vamos a jugar vamos a dar nitro otra vez dale muerto 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 ahí estoy contigo si no usa medkit juega con el medkit que buena que buena vamos top 2 top 2 otra vez tú y tú wey ¿cuánto heal tienes si no para que tanques tú los medkits ok más hay que aguantarte entonces si no cuando puedas vete tú ya usando los medkits vete tú usando los medkits muerto uno muerto uno muerto sí le estoy tratando de cancelar el medkit no puede se va a morir ahorita se va a morir ahorita el bot venga let's go oh my god wey ¿cómo hicimos esto bro wey la mejor partida de nuestras vidas bro GG qué épica victoria amigos estábamos demostrando el increíble nivel que slams y yo teníamos no solo eso sino que esa victoria nos dejaba con 299 puntos y literalmente estábamos entre los 100 mejores dúos del torneo eso sí gente no podíamos cantar victoria todavía ya que para conseguir la skin teníamos que hacer más de 315 puntos pero bueno gente todavía nos quedaba tiempo para jugar unas cuantas partiditas más así que entramos a la partida número 8 con ganas de ya asegurar nuestra skin ya cruzar la meta hicimos todo exactamente igual caímos en nuestro spot looteamos farmeamos y rotamos sin molestar a nadie pero pues la verdad la gente estaba jugando muy agresiva esta partida y un dúo decidió rociarnos decidió que nos quería eliminar y desafortunadamente en esta partida 8 lograron hacerlo nos eliminaron en un mal top aún así gente con esta partida habíamos logrado llegar a 315 puntos estábamos al límite de la puntuación para conseguir la skin gente prácticamente ocupábamos unos puntitos más para asegurar y parece que el destino nos escuchó porque en la siguiente partida por primera vez nos cayó alguien en nuestro spot un dúo que pensábamos que nos querían eliminar pero como que se rindieron o se les fue el internet o algo porque no nos dieron ni pelea los eliminamos y sumamos dos puntitos que no sabíamos lo importante que iban a hacer así que gente quisimos continuar con nuestra partida farmear lootear rotar como queríamos asegurar la partida con muy buen loot boxeamos una bóveda nos pusimos aquí a campear a esperar que la bóveda se abriera estábamos platicando de la vida todo tranquilo super confiados pero gente ya saben como es Fortnite Fortnite es un juego donde no puedes bajar a la guardia y un dúo se puso nitro nos rompió todas las construcciones y nos terminó rociando por dios yo casi casi ni estaba agarrando el control y pues bueno gente nos volvieron a eliminar esta vez en nuestra última partida en la partida número 9 así que con 317 puntos solo era cuestión de regresar al lobby y ver si habíamos logrado conseguir la skin pues bueno mis slams no creo que no la hayamos conseguido wey top 200 wey ya nomás queda esperar a que nos la adembro esta skin es nuestra así que gente corte a cuando me dan la skin y aquí está gente conseguimos absolutamente todo aquí está el emote aquí está el spraycito pero bueno eso no es de importante lo importante amigos es que conseguimos la skin se logró miren la verdad que chetada está tiene sus estilos gente miren nada más con coronita con casco con lentes esto está increíble la verdad estoy orgullosa de haberla conseguido les digo 100.000 personas 100.000 duos jugaron esto y nosotros quedamos entre los mejores mil así que gente si les gustó el video no olviden dejar su like suscribirse y los veo hasta la próxima chau